Muy buenas calvos, muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal, muy buenos adictos Espero que dejéis un like por mi calva o una suscripción, estaría muy chulo Hoy vamos a hablar del nuevo pase de temporada 3 de Fortnite Se viene nueva temporada, ya sabéis que el 4 de junio se estrena nueva season en Fortnite Ya sabéis que me podéis apoyar con el código de creador adictos a Fortnite Tenéis un sorteo activo si queréis participar, es de 1000 pavos y el día 24 de este mes vamos a dar el ganador en directo, gente Si queréis participar lo tenéis en la descripción de este vídeo Y nada, lo dicho también, para la gente que se una a la comunidad también tiene un sorteo exclusivo para ellos Así que si no os unís a la comunidad, ¿a qué estáis esperando? ¿Por qué no se me enfoca bien? ¿Por qué no se me enfoca bien? Vale, vamos al grano, gente Vamos a por las cosas nuevas que se pueden venir en el juego Esto lo que estáis viendo es el mapa inundado No sé si vosotros creéis que se va a inundar el juego Yo creo que sí, de hecho hay muchísimas filtraciones que dicen que la temporada 3 era de agua Así que se podría ver así el juego No sé si os gusta, si no, dejádmelo en los comentarios Es un concepto, evidentemente no va a ocurrir 100% oficialmente esto Pero es un youtuber que se llama Merl Que él ha hecho este concepto del mapa No sé si os gustaría verlo así Dejádmelo en los comentarios y os leo, ¿vale? De hecho, gente Hay como carteles, los estáis viendo en pantalla Que han salido en depende de qué zonas No sé si son carteles que informan que se va a inundar O al revés, o que no se va a inundar esa zona No sé No sé qué va a pasar De hecho hay grietas que estáis viendo en pantalla Que están ocurriendo ahora mismo en el juego Que no sé si se va a romper el mapa No sé qué va a pasar Pero estaremos atentos aquí Y os informaré, evidentemente De lo que ocurra, ¿vale, gente? Vamos a por un pase de batalla, ¿vale? Un concepto de pase de batalla Que ha hecho un youtuber Que está muy bien hecho, de hecho Espero que os guste No es oficial, ¿vale? Este pase de batalla no es el oficial Evidentemente es un concepto Y vamos a repasarlo con vosotros A ver qué os parecería ver algo así En la nueva temporada No olvidéis dejar un likeazo Pues empieza por esta ingeniera Que está bastante bien De hecho tiene como una mochila Y tiene un... ¿Cómo se llama? El piercing a nariz tiene un nombre No me sale Bueno, es igual La mochila es la caja de munición Como medio abierta Y con cositas Bueno, aquí vemos Una canción de verano Porque de hecho Junio ya estamos en verano, gente Así que se viene Y vienen skins de verano también Aquí tenemos un pico también Un pico mecánico Que está bastante guapo Está chulo, me gusta Me mola, me mola Nivel 7 tendríamos otro banner En nivel 8 un fondo de pantalla En nivel 9 un gesto De la carretilla A ver si lo pone ahora Ahí está Hostia, estaría chulo esto Estaría muy guapo tú Estaría muy chulo Me mola el gesto de la carretilla Es un poco de obrero, ¿no? No se podría decir el gesto Tenemos al nivel 10 un envoltorio Un envoltorio de mecánico, ¿no? Parece A ver si lo pone ya Aquí está Pues no está nada mal A ver Me gusta bastante No sé a vosotros si os mola Pero, ostras Está chulo Vale, nivel 11 tenemos Otro fondo de pantalla El Robotic Nivel 12 otro banner Nivel 13 otro envoltorio Este parece de la galleta, ¿no? Envoltorio, sí Nivel 14, perdón, 15 ya Otro banner Nivel 16 otro envoltorio Este envoltorio también estaría muy chulo Picos dobles de miásculos Que estaría también bastante guapo Tendríamos como el superbanano Pero en versión gatito Miásculos M1000 Él pone de concepto Estaría guay Estaría guay algo así Más música Otro banner de un micrófono Otro envoltorio de la bombardeca oscura Oh, qué fino Qué fino este envoltorio, gente Qué guapo, tú Me mola, me mola bastante Otro banner de la llama Bueno, otra pantalla de carga La serie de los agentes De la temporada 2 Otro envoltorio Está bastante chulo este envoltorio también Otro gesto Este sería un gesto De verano Nunca mejor dicho Está bastante guapo Me mola Me mola bastante No sé qué os parece, gente Décidmelo en el chat O en los comentarios Vesme diciendo Qué os parecería Tenir un pase Similar a este De hecho estaría Bueno, con la mochila La mochila de hecho Existen Blanco, pero existen Esta sería una skin De flotador O sea, es un chulo piscinas, ¿no? La skin, se podría decir Vale, más música A ver qué más Enseño por aquí Esto sería brutal Esto sería brutal Otro banners No sé qué me pasa No sé hablar No sé hablar hoy Otro envoltorio Otro envoltorio de Mera Otro banners Más pavos Envoltorio sería de De la... ¿Cómo se llama? Ah, no me sale el nombre Caballero oscuro Este sería pico De caballero oscuro También No creo que salga esto Pero estaría muy, muy fino, gente Estaría finísimo La skin Esta skin La dama roja Oscura Sería, ¿no? Creo Sería un concepto así Sería muy guapo De hecho la dama roja existe Ahí la podéis comprar Vale ¿Cuántos pavos? Vale 2.000 pavos, ¿no? ¿Lo digo bien? Creo que sí, ¿no? Sí Envoltorio Otro banners Llegamos a nivel 50, gente Se viene Como es un concepto De temporada 3 acuática Pues ellos Han puesto como Las sirenitas Se podría decir Aquí la tenéis Se llama Mera Y estaría chulo Ver algo similar a esto Estaría chulísimo Yo espero que la temporada 3 Sea mejor que la 2 De hecho El pase de batalla De la temporada 2 Muchas skins recicladas Mucho Mucha cosa No hay ninguna novedad En plan que digas ¡Wow! Brutal Esta skin Tal Dos cosas buenas Y ya está Aquí tenemos otro motorio De Aquaman Y el pico No puede faltar El tridente El pico tridente De Aquaman Estaría muy chulo Ver esto Me encantaría La skin de Aquaman Que a mi parecer No me gusta No sé a vosotros Si os gusta A ver Está bien Pero No sé Nunca me ha gustado Aquaman No sé si es porque Tiene la patente TC Comics No es broma Pero no sé No me dice nada Aquí sería como Ver los agentes Lo que tenemos En el pase De esta temporada Pero con Los agentes nuevos De la temporada 3 Vuelvo a repetir Todo esto que estamos viendo Es un concepto Y no es nada oficial Simplemente Es algo Conceptual Por decirlo de una forma Aquí tendríamos Como nuestro Nuestra malla Ya sabéis que la malla Se puede personalizar Y así se podría personalizar La malla De hecho Hay una cosa Que creo que es casi oficial Si no me equivoco Y es que El paraguas de la victoria ¿Vale? Ya sabéis que cada temporada Nos dan un paraguas En la temporada 3 El paraguas será 100% personalizable Y eso está muy bien Espero que sea oficial De hecho Creo que es un 98% oficial Un segundo Que no se me enfoca bien Y... Ostras Está guay Está guay Está guay Si el paraguas Lo podamos personalizar A nuestro gusto Al final Aquí los estáis viendo En pantalla Como quedarían Las skins conceptuales Y nada Deciros Preguntaros Tenéis ganas Ya de la temporada nueva Yo a mi parecer Yo tengo bastantes ganas De que Pronto veamos Ya la temporada 3 En el juego De hecho El juego está como Atascado No fuera por los eventos Que han habido Últimamente El juego estaría Bastante muerto Hay que decir Las cosas claras Quedan Dos actualizaciones Creo que quedan Las dos últimas actualizaciones O quizás tres No recuerdo Ahora mismo Pero No creo que Vayamos a ver Nada Nada nuevo En las últimas Actualizaciones Que quedan De Del juego Y nada Esto serían Las skins Conceptuales De este pase de batalla Conceptual Lo dicho Es un pase de batalla Inventado Ficticio No es oficial Ni mucho menos Yo os lo digo Porque hay gente A youtubers Que os dicen Que esto Va a ser oficial Que esto No va a ser lo otro Yo os digo Lo único O sea Lo que sabemos 100% oficial Y De momento O sea Sabemos que va a ser De agua No sabemos Si va a ser Es el tema De la temporada 3 Pero Lo dicho Que a veces Nos equivocamos Los youtubers A veces Los youtubers Ya sabéis Que cuando Pasó el cubo Cuando el cubo Flotó con la isla Decían que iba A ver el volcán Que luego El volcán Pasó O ocurrió Pero No ocurrió Cuando la gente Se lo creía Entonces Lo dicho No sabemos Si es 100% oficial Pronto sabremos Más noticias De la temporada 3 Suscribiros Si no nos estáis Podéis dejar Un likeazo Y Nada más Gente Os quería enseñar esto Porque creo que Está bastante guapo El youtuber Se lo curra bastante Los conceptos Están muy bien hechos Y creo que Ostras Con este estilo Que guapo Tío Que guapo Este estilo No lo había visto Y quería Bueno Que Informaros A vosotros Al final Ya sabéis Gente Que tenemos Triple sorteo Activo Si queréis Participar Tenéis en la descripción El link Vale También podéis Comprar un cofre Para que os toque El starter pack Gratuito Que pronto Seguramente Vamos a ver En el juego Os espero En la nueva tienda Como siempre En el juego En la nueva tienda De fortnite Y nada más Esto ha sido El concepto Del nuevo pase De batalla Decidme Que os ha parecido Si os ha parecido Guapo Que creéis Que la nueva temporada Va a ser De temática De agua O que Creencias tenéis Que va a ocurrir En el mapa Ojalá que vuelva El mapa antiguo Pero no creo Que vuelva No sé Muchas Muchas cosas A flor de piel Espero que Os haya gustado El vídeo Si es así Gente No olvidéis Dejar Un like Y nos vemos En la próxima Chao Adictos